La Ciudad de México es pues una rica, literalmente entendida colección de los sabores que, pertrechados bajo la memoriosa nostalgia, se comparten esta serie que sitúa en el centro los sabores de la periferia. Así como se teje la historia de 11 personas que buscan en la antigua Tenochtitlan, revestida de asfalto, sus esperanzas de un futuro mejor, ¿a qué saben las carreras universitarias? ¿A qué saben las jornadas laborales intensas por una mínima paga? ¿Los abusos del racismo? De eso va el guiso principal de esta temporada, un instante en las vidas de Baristo Hernández, que es náhuatl, de Alicia Gregorio, que es chinanteca, de Luis Pérez, que es man, de Isaura de la Cruz, que es amusga, de Luis Amador, que es apoteco, de Aurora Vera, que habla español, de Sebastián Guzmán, que es serital, de Rocío Patricio, que es ayuc, de Pascual, de Jesús, que es triqui, y Ángela Marcos, que es náhuatl, además de Maraí López, que nombra al mundo en zapoteco. Ellas y ellos, sus alegrías, sus fracasos, sus risas y sus lágrimas se compartirán para hacernos saber que los mejores sabores de México están en la periferia. Bienvenidas, bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, chile, a maíz, a frijol, a tomate, a ajo, cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la memoria. Tlaxcamati Miak. La Raíz Doble, nueva temporada, lunes, 21 a 30 horas.